¿Qué pasa gente? Aquí me veis, no estoy en el setup, estoy en Dubai, estoy en la habitación del hotel, estoy trabajando aquí, pero no podía faltar el vídeo de este domingo, así que hoy tenía una cosita preparada, pero buscando, buscando por casa antes de venirme aquí a Dubai, he visto una cosita que me interesaba mucho, que creo que no se pudo ver, por ser en otro canal y todo esto, le voy a subirla aquí, y con el permiso de Marian Cofrade, porque se hizo en su canal de TikTok, aunque creo que no nos vio ni ella que estaba haciendo la entrevista, subo una charlita que hizo conmigo, algunas cositas, pues, preguntas son bastante estúpidas, hay otras preguntas más interesantes, pero bueno, creo que se pueden sacar una horita entretenida, así que todo aquel que quiera conocerme un poquito más, pues tiene aquí una charlita guay, donde conocerme un poquito más, ¿vale? Así que nada, un besaco muy gordo, desde Dubai, ya os digo, por aquí no pasan palios, no hay magnas y menos bandas de corretos y tambores, pero hay mucho calor, hay mucho calor, y vosotros más de uno vais con la chaqueta, y yo voy con manga corta aquí, y he condicionado. Así que nada, a disfrutar mucho, y nos vemos el próximo domingo, que tengo unos vídeos interesantes. Disfrutad de la charlita con Marian Cofrade. La que más me ha gustado, de todas, pues, me han preguntado que en qué hermandad te gustaría salir de mantilla. De qué hermandad me gustaría salir de mantilla. A ver, siempre que me la tenga que pegar, a ver primero cómo la pego, la mantilla, y a partir de ahí, pero a ver, yo lo tengo muy claro, si tengo que salir de alguna hermandad en Sevilla, sea como sea, es algo de los gitanos. Aunque tenga que salir con mantilla pegada aquí, con superglue, vale. Tiene que estar superguapo, tío. Y bueno, me han preguntado ya muchos de bandas, que raro, que me hayan preguntado qué opinas de algunas bandas. No, normal. Mira, me han preguntado, bueno, también cosas personales un poco tuyas, ¿no? Que tú puedes responder lo que tú quieras, claro. Me han preguntado que en qué bandas has tocado. ¿En qué bandas he tocado? Es que no la van a conocer, son la banda de mi pueblo. Es que no la van a conocer. Entonces, la van de mi pueblo. Es que es la van de mi pueblo. Vas a buscar algún vídeo por ahí o algo, seguro. Tengo 44 años, cuando yo tocaba no existía ni YouTube, y el vídeo que se llevaba era el VHS, este gordo sí, que se ponía aquí, y grabas la cámara aquí. Yo tengo vídeos en el VHS, pero no, no me van a... Igual lo buscan, lo buscan en... Yo vivo en un pueblo muy pequeño, donde la Semana Santa es muy humilde, y las bandas aquí no desaparecen de milagro, pero aquí las bandas hace años, muchos años, estamos hablando de muchos años, te estoy hablando de 30 años para atrás. Sí que tenían bastantes componentes, estamos hablando de 80, 90 componentes, pero la mayoría entre 60, 70, 80. La banda que estaba yo, por ejemplo, pues sí que tenía unos 80, 90, pero todos eran militares. Era gente que venía de hacer la mili, que antes se hacía la mili, como si son músicos, pues lo mejor que podías hacer en la mili era esto, era decir, soy músico y te librabas de muchas cosas, porque para empezar te abas una corneta y poco más, ¿sabes? Entonces, pues aquí los militares, todo esto, pues salió esto, pero a partir de ahí ya poco a poco, cuando desapareció la mili, las... es decir, aquí la Semana Santa murió con las nuevas generaciones, más o menos lo que está pasando con la Semana Santa en Andalucía, que poco a poco irá muriendo porque las nuevas generaciones cada vez se van a ir a las condenar con las nuevas generaciones. Entonces, pero que en verdad sí que hay bastantes hermandades, pero que hay hermandades que tienen 150 costaleros y dices, pero bueno, no sé. A ver, Miguel Carrillo dice por aquí que cuentes la verdad, Chino. No, que cuente la verdad. No sé a qué se refiere. No, que cuente la verdad. Ponte las gafas, Marion, ponte las gafas. Sí, es que de verdad. Hola Luis, ¿qué tal? No, que es que es que en verdad la juventud de hoy en día, yo tengo una hija de 18 años y ella no quiere nada cofrade, tú la quieres llevar a la procesión, la llevas a la procesión, pero sin problema, pero a mí no me hagas estar todo el año trabajando de gratis para nada, no me hagas... Es decir, que lo curioso es que hay mucho cofrade, no hay mucho, hay mucha gente que le gusta esto, hay mucha gente, pero solo tienes que decirle a esa gente que le gusta esto mucho. Es decirle, oye, el domingo de resolución se termina, el lunes os quiero aquí todos para ver la reunión para el año que... Ah, no, no, yo me voy a la playa, yo tengo que ir a la playa. Bueno, pues en verano vamos a enseñar, no, no, es que yo tengo que ir a la playa. Vale, pues en octubre, no, es que en octubre están las fiestas de mi pueblo, pues así siempre. Entonces, es muy complicado. El compromiso que había antes, ahora no lo hay. Entonces, es una pena. Sí, es una pena, la verdad que es una pena. Bueno, sí que hay mucha juventud que hay eso cofrade, pero no tienen compromiso que tienen que tener. Sí, 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 no, no, la juventud de hoy en día no tiene compromiso, ya te lo digo yo, y es lo que va a hacer poco a poco que esto vaya cayendo, vaya... Me sabe mal, pero es que es así, es que es así. La única forma de que se queden bandas gordas es que desaparezcan bandas pequeñas y cojan a bandas gordas, pero en los pueblos... Yo tengo un par de vídeos en el canal donde hay un chico que lo explica y dice, a ver, somos 150, 150 son muchos, 150 son muchos, ¿sabes? Por eso digo que pocos, pocos... Muchísimos, y mi pueblo muchas veces, por ejemplo, resucitado, no ha salido porque no hay contralero. Sí, no, por eso digo que 150 aún puedes sacar, aunque sea un par de cuadrillas, pero hay sitios que son 30 y no salen. Y yo tengo así de mensajes de, nos hemos quedado sin bandas, nos hemos quedado sin costaleros, nos hemos quedado... Y estamos a nada, estamos a nada. Pues Chimo, otra preguntilla que me hacen por aquí, ¿qué instrumentos sabes tocar? Todo lo que sea de percusión, todo lo que sea de percusión, lo que yo he estudiado lo que es el conservatorio de percusión, entonces yo al final sí que es verdad que me centré mucho en la batería, me centré mucho en... Pero yo, por ejemplo, aquí en las bandas de música es muy famoso tocar en modos cristianos los timbales, los bombos estos gordos para la gente que no los conozca que van por la calle. Yo los toco perfectamente, me encantan, eso sí que creo que puedo ver algún vídeo por ahí tocando, no sé dónde están, pero... Sí, he visto algún vídeo tocando una marcha de tres caídas, creo, por ahí. Sí, sí, y la batería también la toco, sin problema, aunque me gusta el rock and roll, aunque no tengo melena para moverla, pero entonces... No te puedes poner la peluca. Sí, por eso digo que lo que es percusión no me asusta nada, sí que es verdad, sí que es verdad que, por ejemplo, lo que es la marimba, lo que es la... Todo eso no lo he tocado nunca, porque eso sí que es verdad que tienes que especializar mucho, y yo en eso sí que no. Yo, hablemos de percusión, lo que es básica, lo que es tambor, lo que es bombos, lo que son baterías, lo que es el cajón flamenco, todo eso sí. Todo eso sí. Vale. Y que si te gustaría aprender a tocar el clarinete. Pues mira, sinceramente es uno de los instrumentos que menos me gustan. Sinceramente, el clarinete no me gusta nada, el sonido que tiene no me gusta, lo tengo, lo escucho en la banda música, no me gusta nada. No soy de instrumentos de madera, la verdad es que no me gusta, son de banda de música, yo la banda de música no me gusta mucho, las tengo un poco cansadas. Y el clarinete me recuerda tanto a lo que es la dulzaina, a lo que es el instrumento este valenciano que tengo, latina, ya que lo puedes imaginar. Entonces, justamente el clarinete... No. Yo creo que no sé si la pregunta la han hecho con segunda o no. Seguro, seguro, pero bueno. Seguro que sí, pero es verdad, es que es verdad que es un instrumento que no... Es necesario en las bandas de música, así que es verdad, pero a ese sonido no puedo. Mira, y ahora estás preguntando por aquí, Fran, que si la corneta te gustaría tocarla. Con la corneta tengo una pelea muy gorda, Fran, con la corneta tengo una pelea muy gorda, porque, por ejemplo, en pandemia, cuando hacíamos los directos que la gente estaba aburrida en casa y nos metíamos mucho, todo esto, y había mucho, pues Dani de bazo me regaló una corneta y me propuso... Chimo, te mando la corneta, a ver si te atreves a tocarla, aprende a tocarla y tocamos algo juntos. No puedo sacar dos notas. No puedo. Al final la tengo ahí guardadita, firmada por él, todo esto, pero no puedo... No puedo sacarle dos notas, tío, no puedo. Yo pienso que la corneta es muy difícil de tocar, o sea, lo que... O sea, Jesús tiene por aquí un par de cornetas. No, 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 no. No, 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 no. Me ha enseñado, me ha enseñado mucha gente a... Tírate pedos, tío, pues cuando voy al baño, porque la corneta no me sale, tío. La verdad es que no puedo, no, no. ¿Algún instrumento de viento? Eso ya te lo pregunto yo. La verdad es que se me dan mal, se me dan mal. No, no, la trompeta, o sea, la trompa o... No me he puesto, pero es que se me dan mal, no me he puesto tampoco. Lo único que he intentado así ha sido la corneta, pero si la corneta no sale, nosotros ya no. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. Que es, ¿cómo estuvo el concierto y qué opina sobre la agrupación musical Cristo de la Salud de Alcalá? Yo creo que eso ha sido alguien de la banda. Ah, seguro. A ver, el concierto estuvo chulo, pero es que yo no podría opinar del concierto, primero que nada, porque es que no lo vi. Es que estaba detrás de bambarinas, me preguntaban, me hablaban, es que de verdad... Está nervioso también, ¿no? Sí, bueno, cuando ya arrancó, pero es que de verdad, te lo digo de verdad, que es que no me pude enterar del concierto, ¿no? Porque es que no estás, no estás para el concierto, es que terminas de presentar, te sales, te abre el de... Me iba con el pinganillo, me decía el de arriba, enchúfate esto, ponte aquello, pone aquello, pone aquello, pone aquello, pone allá... Y cuando no te das cuenta, se estaba acabando la marcha y te están diciendo, entra aquí... Entonces, sí que es verdad que por el feedback que tengo de la gente, me dijo que estuvo chulo el concierto, pero es que... Mira, te lo digo de verdad, no vi ni las marimbas, ni el piano, no vi nada, nada. Lo vi después en tu vídeo. A mí particularmente me gustó bastante. Claro, pero es que no lo pude ver. Primero que nada, porque ahí la banda, por ejemplo, estaba adentro y todos estaban, hazte una foto conmigo, hazte un desktop, preguntándome cosas, hablando, que me vino de puta madre, porque así también me iba yo soltando y tranquilizando un poco, porque hay que pensar estar allí solo sin conocer a nadie. ¿Sabes? Por eso te digo que no sé. David, porque lo tengo yo a Chimo en grande aquí en otra pantalla, porque ahí lo veo muy pequeño y por eso giramos las caras. A ver, mira, Luis de Tertulia en la zona en la cuenca me ha dicho esta tarde, dice, te ha mandado una pregunta para Chimo, pero al final no me la ha mandado. Pero parece ser que la está escribiendo. Mientras que la escribe, te voy a preguntar otra cosilla. ¿Alguien le ha inculcado a Chimo este mundo tan maravilloso? A ver, alguien, ¿no? Si lo de la música me lo inculcó mi abuelo, que mi abuelo era músico también, la mayoría de la gente del pueblo. Pero sí que es verdad que yo cuando empecé con la música a los cuatro años, sí que es verdad que empecé a salir por primera vez en Semana Santa en el pueblo. Y aquí los horarios, como tienen aquí, aquí es jueves, viernes y domingo de resurrección. Bueno, domingo ramos. No hay nada, lunes, martes y miércoles. Aquí no hay nada. Entonces yo el jueves sale por la noche a las 10 de la noche y a eso de la 1 ya hemos terminado. Y después salimos a las 6 de la mañana. Se sube al Calvario, 6 y media, 7 por ahí. Te tienes que levantar muy pronto. ¿Qué es lo que hacía yo? Pues cuando me despertaba, me ponía... Antes la madrugada de Sevilla se emitía por la radio. Aquí, pero aquí. En Andalucía siempre, pero aquí que ahora ya no se hace, que es una putada porque ahora ya no se hace. Como dices, el tema es... Yo la escuchaba y escuchaba siempre justo, justo el paso de los gitanos por campana. De ahí que me viene el amor de los gitanos. Entonces ya lo cogí como una tradición. Todas las madrugas me ponía la radio. O después cuando ya se inventó YouTube, para verlo por la madrugada. Y se me ha quedado todo esto. Me viene de años de escucharlo. Y claro, lo que pasa es que en la radio se retransmitía antes muy chulo. No hubo nadie que te dijese, oye, mira, Chimo, pues tú por aquí, ¿no? No, no, que va, que va. Que va, que va, que va. A la música me inculcó mi abuelo, pero a la Semana Santa fue cosa mía de escucharlo por la radio. De escuchar las retransmisiones y decir, hostia. Tena. Tena. Campana. Hasta luego. Pues es lo único que no. Perdón. Pues mira, Chimo, aquí está la otra pregunta que tiene Luis, de Tertulia Nazarena Cuenca. Dice, Chimo, que es valenciano, ¿la Semana Santa de allí está muy infravalorada? No, que va, que va. La Semana Santa de aquí es una... No lo voy a decir. Pero la Semana Santa de aquí es una... Si a alguien le gusta, la tiene sobrevalorada. Entonces, la Semana Santa de aquí no... Esto es, tenemos que entender... El problema que tenemos nosotros es que no tenemos Semana Santa. Entonces no tiene una identidad. Y la Semana Santa marinera, no voy a hablar de la Semana Santa marinera porque no... Hay una pregunta por aquí de esa Semana Santa también, ahora te la hago. Vale, no. Y después, por ejemplo, la Semana Santa en mi pueblo, la Semana Santa es muy humilde, muy humilde. No se le puede ni infravalorar ni sobrevalorar. Aquí no hay bandas cofrades. Mira, yo te podría contar bandas buenas de Andalucía. Buenas, buenas. Sería una banda de media categoría de Andalucía, ¿vale? Para que me entiendas. ¿Tocan bien? Tocan bien. Pueden haber cinco, seis, contadas con las dos manos, te las contaré yo, ¿vale? Hay una buena aquí cerca del pueblo, una agrupación buena aquí cerca del pueblo. Está cautivo de Oliva, ¿no? Sí, está cautivo, está la piedad. Después te puedes ir a lo mejor por la zona de Valencia. Tienes alguna otra que antes estaba mejor, ahora están muy mal. Por la zona de Elche también tienes un par que estaban bien y ahora están mal también. La Semana Santa de Elche sí que es un claro ejemplo de lo que es la Semana Santa más o menos aquí. Tiene un poco de Sevilla, tiene un poco de Málaga, tiene un poco de esto, tiene un poco de todo. Bueno, aquí no tenemos... Hay bastantes bandas de música valenciana que han ido a Cuenca. Bandas de música, escúchame, ahí sí que yo pongo la mano en el fuego y no me quemo ni un poquito. Cualquier banda de música que aquí consideramos de segunda, puede perfectamente estar en Sevilla. Puede perfectamente. Pero perfectamente. La verdad es que no conozco ninguna banda de música de allí. ¿Sabes por qué no conoces ninguna? Porque hay un montón, hay demasiadas. Y aquí no es esto que dices, aquí en Valencia tocan esta. No, es que no tenemos un punto. Aquí lo que se dice es, yo quiero una banda de 200 músicos que tocan en Moros y Cristianos en alcohol. Y se plantan 200 músicos y ¿qué hace a lo mejor? Va a un conservatorio y te dice, esta, 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 de tal sitio, vamos y montamos una banda para ese día. Lo que allí, mal llamadas, se llaman piratas. Pero aquí no, aquí a lo mejor es, se contrata la de mi pueblo, por decir algo. Pero dicen, vale, tú vienes, pero vienes con 200 músicos. Bueno, llamo Oliva, llamo donde sea, vamos todos por allá y llamo 200 músicos. Entonces aquí son músicos. Pues aquí, sí, hay bandas, hay bandas con nombre, no te digo que no. Porque han ido a tocar por ahí, por Europa, en certámenes y concursos, ganando concursos. La de Giria y todo esto, pues son brutales. Pero esto de lo que dicen, la Cruz Roja de Sevilla. Aquí en Valencia no tiene sentido. Es muy bueno. Pero no tiene sentido, me refiero a que no tiene sentido de que aquí tengamos la Cruz Roja de Valencia. Y esa va a todos los sitios. No, 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 no. Aquí vamos todos músicos profesionales. Y qué es, Moros y Cristianos, por ejemplo, en Oliva. Tú no vas a llamar a la Cruz Roja de Castellón porque es la mejor. No, tú vas a decir, a ver, yo quiero una banda de 300 músicos, de 250. Dime cuánto vale, eso lo pago. Pero a ver, este es el repertorio que tenéis que tocar y vamos a piñón. Y es así. Es totalmente diferente. Por eso que en bandas de música sí que... Por eso prefiero no meterme en bandas de música de Andalucía porque suenan muy bien, tocan muy bien. Pero es una comparación que no... Es como yo querer meterme con las de Valencia. No, no hay forma. En la Locofrade de Valencia no hay forma ni comparativa. Y a mí muchas veces cuando me dicen, ¿tú crees que, por ejemplo, un cautivo estaría para tocar en Andalucía? Claro, que quiero tocar en Andalucía, pero en un pueblo. En un pueblo. Primero por lejos y después por calidad, porque tú escuchas al cautivo y dices, vale, suena muy bien. O escuchas la piedad, sí, suena muy bien. Están sacando sus marchas propias. Creo que tienen una, dos, tres, o mucho. Pero es que esa banda en Andalucía es así. No, que en Andalucía es así. ¿Para qué vas a pagar esa cantidad de dinero por una banda que venga de Valencia, que te va a costar un dineral? Total, cuando en Andalucía tienes 50 bandas como el cautivo Oliva o como la piedad, que suenan muy bien, pero te van a salir mucho más baratas. Claro. Hola, David. Mira, me ha preguntado, David, si mañana iré por allí por Maracena. Vale, la otra pregunta que me han hecho por aquí, Chimo, que tiene que haber algo con la Semana Santa de allí, es... Bueno, yo creo que va con Coña también, ¿vale? Seguro, seguro. ¿Por qué tienes tanta pasión por la Semana Santa de Andalucía con lo bonita que es la Semana Santa marinera de Valencia? Pues yo solo remito que veáis la Semana Santa marinera y a partir de ahí lo delante. Yo no voy a... ¿No se me oye? Vale. ¿Se te oye? Yo sí que te oigo. Ya, pero que tú me escuchas por otro lado. Un segundo, no. No sé, no pueden pasar más cosas en este directo ya, ¿eh? Es que no puede ser verdad. Es que yo creo que no he tenido un directo tan malo nunca. Bueno, tenía que ser a mí. Tenía que ser conmigo. Yo que quería hacerlo, bueno, de eso contigo, pues mira, fatal. Ahora sí ya me escucháis, vale, perfecto. Lo que tienes que hacer es cuando aprendas a hacer un directo como Dios manda, porque me voy a hacer un directo como Dios manda a mí y ya está. Me debes un directo como Dios manda porque... Es verdad, te lo debo totalmente. Ahora se te escucha conmigo. No, yo les invito, de verdad, sobre todo al que ha hecho la pregunta, es que se deje un año de Semana Santa en Andalucía y que se venga a disfrutarla aquí, ¿vale? Yo la acompaño, si hace falta. Y el año siguiente seguro que me pagan el viaje para venir otra vez aquí. Así que, escúchame, yo por ejemplo, de verdad te lo digo, Mariano, yo te llevo aquí la Semana Santa en mi pueblo. Musicalmente es un puto truño. Pero tiene, por ejemplo, una imaginería chula, diferente a la de Andalucía. Es totalmente diferente. Entonces, las iglesias son bonitas, las imágenes deben ser bonitas también. Es otro tipo de imaginería. Sí, yo sí que he estado en, bueno, como sabéis, viví en Gandía y tal. Y en Oliva sí que hemos visitado alguna iglesia y tal. Y eso sí que lo hemos visto allí en la zona. Claro. Después, por ejemplo, puedes ir aquí a sitios donde te puedes ver el típico vídeo meme que sale porque corre por Andalucía. Me paso yo por aquí haciendo cambios a ritmos de... Bueno, haces lo que puedes. A ver, yo qué sé. A mí no me gusta meterme con ninguna Semana Santa. No, pero por eso digo que es que para mí el problema de la Semana Santa de Valencia es que no tiene identidad. Y entonces, muchas veces gente con mucha ilusión y con poco entendimiento, pues dice, voy a hacer lo que he visto en YouTube. Voy a hacer lo que están haciendo las tres caras de Triana. Y de repente te ves a una virgen con una banda corrente de tambores detrás sonando a perros y haciéndote cambios para aquí y para atrás como si fuese Triana. Y ellos muy contentos y muy felices. Y encima se les aplaude. ¿Qué es lo que pasa? Que esos vídeos al final terminan siendo memes por Andalucía. Y tú como valenciano, ¿qué haces? Dices, no, hombre, pues a ver, haces lo que puedes. No me jodas, tío. No me jodas, porque si eso es lo que puedes hacer, más vale que nada. Vale, lo que has dicho, poco entendimiento. Poco entendimiento. Y por eso digo que al final es como aquí. Yo te digo, yo apoyaría una Semana Santa. Escúchame. Con nuestras tradiciones. Pero es que no tenemos tradiciones de Semana Santa. Entonces, no puedes. No puedes. Ya. Las cosas como son. Es difícil. ¿Has sido costalero alguna vez? Una vez. Una vez. Si lo hablamos así como... A ver, yo he llevado aquí la imagen de mi pueblo, pero estamos hablando que es una imagen que se lleva entre 12 personas. Entonces, bueno, pues tampoco... ¿A varal o a costal? Aquí son a varal. Aquí son a varal, a costal. Aquí sí que es verdad que se están, lo que te estoy diciendo, se está asedillanizando y muchos están creando pasos a costal, donde a lo mejor a costal van 20 costaleros. Que dices, madre mía. Es que, tío, es que no me tires más de la lengua con Valencia, tío, porque es que es verdad. No, no. No hay pregunta con Valencia. Podió salir en Andalucía. No, no, pero me refiero a que... Pero yo he salido una vez en la magna de Málaga. Se me invitó a llevar la cena, el trono de la cena. Fui hombre de trono, estuve cinco horas debajo del trono, hice media magna, porque dije, oye, yo quiero salir de aquí porque quiero visitar, quiero ver la magna, si estoy todo el rato debajo de la cena. Fue un espectáculo porque es un paso que hace cambios. Pude vivir debajo del submarino al lado del vocero, que es uno de los que me invitó junto al capataz, a vivir aquello. Fue un espectáculo, llevaba redención de cuadro de atrás, sonar en espectacular, estaba también en el Centro Rey, estaba... Fue un espectáculo. Para mí fue un espectáculo. Además, pude vivir el estreno de una marcha en directo, que eso es lo que gusta, de verdad. Porque en la magna de Málaga veníamos de pandemia, entonces no se pudo hacer conciertos de estrenos. Y en lugar de estrenar la marcha en Semana Santa, que suspendió, pues decidieron hacerla, el estreno, sin que nadie la hubiese escuchado antes, en la calle. Y entonces, pues, la gente estaba esperando, se grabaron vídeos, todo esto fue brutal. A mí ya se me avisó, sí, mira, se va a hacer esto, se va a hacer un estreno. Yo me traje la grabadora, lo grabé y... Ya ves, es una experiencia muy bonita. Más cosillas que me han preguntado por aquí, súper chula, Chimo. ¿Te gustaría posar, para el año que viene, hacer un cartel como el de Sevilla? ¿Posar o pasar? Es que no... Posar, posar. Posar tú para ser modelo. A ver, yo, sinceramente, yo posar como modelo... A ver, sería duro, cartel. Si ya es bastante duro de ahora, sería duro. Pero sí que es verdad que yo me veo más, a lo mejor, es como un crucificado. El primer crucificado calvo, a lo mejor. No sé. Podría ser diferente ya, para crear polémica... Claro, para crear polémica, pues poder ser el primer, no sé, un crucificado calvo, un nazareno, así... El irrojo... Eh, mira. A ver. Diferente. Claro. A ver, más cosas que haya por aquí, algunas preguntas chulas, en verdad, ¿vale? ¿Gustaría presentar otro certamen como lo hiciste en Alcalá? No sé. Sinceramente, no sé. Tendría que conocer a quien me contrata, quien me lleva y ver si hay... Si hay feeling. Si hay feeling, no lo sé. No lo sé. Yo el principal miedo que tenía, y lo dije muchas veces a la gente de la salud, es que yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente, porque yo os lo dije, digo, me vais a contratar a mí. Sí, yo no voy a hacer lo que hacéis vosotros, creo que también te lo comenté a ti, yo no voy a ensalzar y cosas así, voy a hablar como me dé la gana, si la gente le gusta bien. Entonces, el problema es que estoy conociendo demasiado bien el mundo cofrad, estoy conociendo demasiado bien a la gente, y me da un poco de miedo, porque puede ser que a una persona sí que le guste mi forma, a lo mejor, de hacer las cosas, o de entender la vida con este humor y lo que sea, y otros quieran ese rancio que hay ahí, que dicen, no, no, yo quiero que me ensalces mi Cristo y me digas la banda este, mira, guau, que esto sea un puto truño, lo que era así. Entonces, ¿me gustaría? No te digo que no, ¿lo haría? Tampoco te digo que sí, ¿eh? No le puedes gustar nunca, o sea, es imposible gustarle a todo el mundo. No, 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 pero yo no quiero gustar a todo el mundo, ni mucho menos, ¿eh? Ni mucho menos. Me refiero a que yo no voy a cambiar de cómo soy. Y entonces, la gente, yo sé que aquí hay mucha gente que, por ejemplo, me dijeron, oye, un pregón tuyo sería la bomba. Oye, no, un pregón mío no sería la bomba. Un pregón mío, habría mucha gente que puede ser que no le molestase, pero habría mucha gente que se molestaría. Como diciendo, ¿qué haces? Y nosotros somos de... Entonces, es que la Semana Santa lo quieres ver como tú, es muy rancio. Y entonces, una persona a lo mejor tan abierta de mente en el tema Semana Santa como soy yo, a mucha gente le molesta. Y entonces, yo no sé si... Por eso que te digo que lo haría. No te digo que no, pero después tampoco te diría que sí. Tengo que valorarlo, pensarlo... Y por aquí, Sonia, te dice que quieren que vuelva. Por allí, por Alcalá, ¿eh? A lo mejor el año que viene te vamos a ir a ver. Pero que yo Alcalá repetiría todos los años, te lo prometo. ¿Por qué? Porque conozco a la gente, conozco... No tendría absolutamente ningún problema, no tendría ningún problema, porque ya estoy a gusto, ¿vale? Y entonces, ya me daría absolutamente igual que me salga el rancio. Oye, pues yo estoy cansado ya, que también lo podría entender. Estoy cansado, de lo mejor, del calvo este aquí diciendo tonterías. Y te digo que no. Por eso que tampoco querría repetir mucho para que no se hiciese esto, ¿sabes? Y que además cuesta más innovar cuando más repites, ¿no? Pero sí que es verdad que mi forma de entender, sobre todo la vida, y después, sobre todo, de... Tampoco es que me quiero poner muy profundo, ¿no? Pero es lo que digo yo, cuando tú has sobrevivido a un cáncer, te la sopla todo un poco, ¿vale? Entonces, yo, después de haberme curado, pues como que vivo la vida de otra forma, ¿no? Que me da un poco igual todo. Me da un poco igual, lo veo de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me viene, a lo mejor, alguien diciéndome, esto tiene que ser así, digo, bueno, si me da la gana. En el canal se ve. En la forma que llevo el canal se ve. Porque si tú ves, por ejemplo, el típico youtuber, el típico instagramer, el típico lo que tú quieras, pues yo hago todo lo contrario. Yo no te pido que te suscribas. Yo no te pido que me dones. Yo no te pido, incluso en pandemia, incluso en pandemia, que a mí no me hacía falta el dinero porque yo estaba cobrando de mi trabajo todo esto, a la gente le decía, oye, no te suscribas a mí. Suscríbete si quieres a Dani de Baza o suscríbete a Darío el Jartible, que le hace más falta. Porque a mí no hace falta. Y para que me des cuatro euros, que de los cuatro euros que da Amazon se va a quedar tres, dáselos a otro. Entonces, yo no tengo prácticamente, ahora ya no tengo Twitch, porque ya me he cansado de Twitch, de esto. Pero yo en Twitch llegué a tener, creo que eran 60 suscriptores. Y les dije a todos que, por favor, no me siguieran. Que no me pagasen a mí, que pagasen a otros. Eso no lo hace un youtuber normal, pero es que a mí me da igual. Es lo mismo ahora en YouTube. Bueno, hay mucha gente que está por el dinero y otra gente que está por la afición. Claro, no, no. En YouTube, por ejemplo, a mí me dicen mucha gente, yo no tengo el canal monetizado. Lo tengo monetizado, pero no cobro el canal. No lo tengo, no monetizo los vídeos, ¿vale? Entonces, yo me fui a Twitch porque el copyright me jodía mucho. Ya. Ahora he vuelto a YouTube. ¿Por qué? Porque me es más cómodo. Me es más cómodo porque es complicado, es complicado en Twitch no encontrarte, trolls, no encontrarte gente que te puede faltar al respecto. Y en YouTube es diferente. Entonces, ¿qué es el problema? Que en YouTube me puede volver a saltar el copyright, que cada vez que hago un directo pues me salta el copyright. ¿Y qué es lo que puede pasar? Pues que te quiten el canal. Que te quiten el canal. Pero que a mí me da un poco igual todo. De verdad que me da igual. Es lo que he dicho siempre. Yo puedo hacer un directo donde tenga 300 personas y soy igual de feliz que si tengo un directo con 15. Sí, a mí me pasa igual. O sea, mira hoy lo que nos está pasando. Claro, pero bueno, ¿con qué tiene que pasar conmigo, no? Si algún día tiene que salir mal. Pero por eso te digo que es como todo. Por eso es la razón también por la que tengo pensado que tú lo sabes. Y tengo pensado pues o dejar el canal o darle un cambio radical o algo. Porque la gente es muy interesada. El mundo cofrado este es muy interesado, ¿no? El mundo cofrado es muy, muy... Estás en la cresta. Vale, estoy contigo, pero no estoy contigo. Estoy contigo si tú me das algo. Si no me das algo, ¿no? Es decir... El interés también. Claro, tú lo has visto, Marian. Tú viniste allí y lo primero que hice fue presentarte a la gente y decirle, oye, a esta chica, hacedle cosas, haced lo que sea, que os puede dar cosas. Y sin problema lo hicieron. Pero tú ahora crecerás y empezarás el de los sorteos, te seguirán por los sorteos. Pedirás de hacer un sorteo o un concurso y te dirán, no, haz sorteo, no hagas concurso. ¿Por qué? Porque en el sorteo yo trabajo, te pongo mi comentario, es eso. Y a lo mejor me toca algo así hacer nada. En cambio en un concurso tengo que verte, tengo que prepararme algo. No, no, pucha, mira. Entonces el tema es ese. Cuando dejes de hacer concursos, todos los del concurso dejarán de seguirte o estarán ahí. Pero serán lo que se llaman seguidores muertos. Ahí están. Entonces es muy difícil. Es muy difícil porque la gente te busca por interés. Te busca porque le subas sus vídeos, te busca porque le hagas sus directos, te busca. Entonces yo he llegado a un punto en que voy a hacer lo que... En verdad yo llevo un año. O sea, el día 5 de marzo hice un año, ¿no? Con la cuenta de ti. Y en este año en verdad yo me ha pasado muchas cosas. Imagino que igual que a ti, ¿no? Igual que a todo el mundo que crea contenido y tal. Y hay gente que yo no me lo espero. Pero luego hay gente muy mala. Gente que van a aprovecharse de ti y a sacarte mucho. O intentar conocer... Pero escúchame, pero prácticamente... Escúchame. Por ejemplo, yo una cosa que valoré mucho de la gente de la salud es que desde el primer momento, desde el primer momento me dijeron que me querían a mí por la visibilidad que le iba a dar al... Al certamen. Y eso, y eso es de halagar. Y después nos dijeron, como vamos a contratarte por visibilidad, eso se tiene que pagar. Otra cosa es que a mí no me conozcan ni el tato. Y es lo que hicieron. Y yo desde el primer momento lo agradecí. Y yo, es verdad que en el... La gente de la salud de Alcalá, o sea, tú me lo presentaste ese día. Y yo he vuelto porque me invitaron a la exposición, que habrás visto algún vídeo que subí y tal. Y es que son súper buena gente todos. No, no, pero sí, escúchame. Y los que van a aprovecharse de ti también, o de mí o de todos, también son buena gente. Pero lo que hay que ser son claros. Aquí el tema es, tú tienes una repercusión, tú tienes unos seguidores, tú tienes gente que te ve, tú subes un vídeo y tienes mucha repercusión. Vale. ¿Tú qué crees? ¿Repercusión? Esto es como... A ver, yo no he visto a nadie que se vaya a una radio y diga, Oye, es que eres la radio más escuchada de mi zona. O sea, donde tú quieras, ¿vale? De mi zona, ¿vale? De Granada. Eres la radio más escuchada de Granada. Quiero poner publicidad. Vale, pues son 2.500 euros la cuña. No, 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 escúchame. A ver, yo soy una banda, entonces, como eres la que más escucha, me gustaría. ¿Puedes poner mi vídeo gratis? ¿Puedes? Nadie trabaja así. En cambio, en cambio, por culpa, por culpa de muchos micro, que ahora se ha puesto de famoso esto ahora, micro influencers, que lo que hacen es, regálame incienso. Con que me regales incienso, te doy la publicidad del mundo. Escúchame, es un palito de incienso, vale 2 céntimos, tío. Por 2 céntimos te estás vendiendo, te estás vendiendo hasta este punto. Esto es una de las principales razones por las que a mí el TikTok no me gusta, porque yo ver, por ejemplo, un directo de TikTok donde hay una persona sentado aquí delante, esperando, sin decir nada, es que ni habla, nada, ahí. Dime tu marcha, lo comentamos, dime tú, hazme preguntas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay como 30, 40, como 50 personas esa misma cara, uno tocando el tambor, otro limpiando la corneta, el otro haciendo solos, uno tiene 7, el otro tiene 6, el otro tiene 2, el otro tiene 4, el otro tiene 14, el otro tiene 3, 50, son 500 personas viendo eso por diferentes sitios, ¿vale? Sí, sí. Creando un contenido irrisorio, sin sentido, sin entretenimiento, que hace que al final la gente no valore esto, no valore a lo mejor las horas que echas tú. Porque yo, por ejemplo, a ti no te he dicho, a ti no te he dicho nunca que no, no porque no te conozca, que a nadie digo que no, pero a mí, por ejemplo, ha habido muchos niños que me han dicho, ¿te hago una entrevista? Sí, hago una entrevista, no tengo ningún problema, hámela. Y me vienen con las 4 preguntas preparadas, ¿cómo te llamas? ¿Dónde eres? Vale, típica tontería. Vale. Pero a ti, por ejemplo, yo a ti no te considero una TikToker. Estás en TikTok, pero tú no eres TikToker. Tú lo que haces es grabar vídeos, los subes a TikTok y ya está. Y ahora estás en los directos, pero es que yo he visto a gente que por una rosa te pongo una marcha, por un esto te... Escúchame esto, ¿a qué estamos llegando? Entonces, la calidad del contenido es irrisorio, es ridículo. Yo ver vídeos de TikTok anunciando, oye, mañana, acordaros que mañana estaré por Málaga, por si alguien quiere, o mañana estaré... La pregunta es, ¿tú quién eres para que yo tenga que ir a Málaga a verte? Si por eso yo digo, digo... Escúchame, tú quieres publicidad, yo te la doy. Me la trabajo, me la curro, lo que sea, pero es que hay gente que a lo mejor que con lo que tenemos dos horas... ¿Tú crees que nos está habiendo 30 personas? ¿Te puedes considerar un por... Y está la gente haciendo un directo... Claro, haciendo un directo diciendo, mañana estaré por si alguien... Y si estás por Málaga, ¿qué quieres que haga yo? Es que vaya a... Mira, hay gente que tiene 3.000 seguidores, ¿vale? Y se piensan que son... O sea, que están aquí, ¿vale? O sea, yo tengo 34.000, creo, 4 o 35.000 o por ahí, y es que a mí me da igual, o sea, me da igual. Agradecida de toda la gente que me sigue, pero yo no me creo más que nadie porque tenga 35.000 seguidores en ningún momento. Y hay personas que tienen 2.000 o 3.000 o 4.000 y se piensan que son lo más. Son hiperfamosos y que pueden mirarte por encima del hombro, como yo digo. Muchas veces me cabrea eso, ¿no? Y es como que dicen, no, es que yo tengo 3.000 seguidores y yo, obviamente, yo no pongo mi cara en los vídeos. No soy tan conocida como eres tú, por ejemplo, ¿no? Obviamente, tú también llevas mucho tiempo más, es diferente. Pero yo muchas veces escucho a la gente, es que yo tengo 3.000 seguidores en TikTok, es que tú no sabes quién soy yo. Y me muerdo la lengua porque digo, es que, ¿para qué le vas a decir? No, pues mira, yo tengo 35.000, entonces yo soy más que tú, ¿no? ¿Para qué? No sé, hay cosas de la gente horribles, que luego hay otras cosas muy buenas. O sea, yo he conocido a gente, o sea, te he conocido a ti, por ejemplo, tanto Jesús como yo estamos súper contentos de conocerte porque yo creo que, bueno, hablamos de vez en cuando, o sea, que no es que seamos... Pero tú, una cosa, tú que me conoces, ¿vale? Tú que podrías decir perfectamente que me conoces, que hemos estado juntos, que sabes perfectamente, igual tú como Jesús, y no hemos estado más porque estamos lejos, ¿vale? Pero tú como ves, tú y tú ves mis directos de las charlas, ¿tú ves a una persona diferente desde cuando ves en la calle, sin la cámara, cuando ves en la cámara? No. El tema es ese. El tema es ese. El tema es lo que hay en la cámara es lo que soy. Yo no actúo en nada, no me creo un personaje. Eso es lo que hace mucha gente, que sigue un personaje. Pero es lo mismo. Tú lo has visto, a mí me piden fotos. Yo no niego ninguna foto, no niego ninguna foto, ninguna. Pero a la mayoría les intento decir, ¿para qué? ¿Para qué quieres la foto? De verdad, conóceme. Habla, te doy dos minutos de mi tiempo, que vale un montón más que esa foto. Y me conoces y hablamos. Tienen mi teléfono, tienen mi teléfono privado. Yo no anuncio por ahí que voy a estar en tal sitio. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué quieres...? Escúchame. Si nos vemos... Yo sí, a ver... Todos me están preguntando, ¿dónde vas a estar en Semana Santa? En Sevilla. Todos los años lo paso en Sevilla. Ahora, tú me dices... Sí, la pregunta por aquí abajo también queda, te va a pasar la Semana Santa antes. Tú me... Por ejemplo, yo cuando voy a un certamen, cuando voy a un certamen, normalmente intento hablar con la gente del certamen, la mayoría de veces las conozco a todos, para preguntarles, oye, ¿me puedes pasar los horarios antes que no estén publicados o sea? O sea, porque me gustaría saber si puedo ir, como estoy lejos, si puedo ir... Escúchame, no te preocupes, que lo tienes todo pagado, lo tienes... Digo, escúchame, si me voy a hacer 500 kilómetros, me voy a gastar un dineral en el viaje, que no tiene sentido. Digo, tú te crees que se agradece un montón, pero te crees que yo te estoy llevando, por lo mejor, por los 7 euros que va a la entrada, o por los 20. Entonces, el tema no es eso, el tema es... Entonces, la gente viene allí y me conoce, me ven al... Entonces, es lo que digo yo, mira, ¿tú quieres algo? Tómate un tinto conmigo, tío. Tómate un tinto. Y se toma un tinto conmigo, y nos reímos, y yo me emborracho con ellos y nos reímos. Sí, lo he visto, lo he visto. Claro. Entonces, el tema es ese. Lo he visto contigo. Yo, cada vez que voy más, cada vez que estoy bajando más, cada vez se hacen menos fotos conmigo. Y a mí eso cada vez me gusta más. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, vienen enseguida a buscarme, y ya no me piden la foto, sino se quedan a hablar conmigo. Entonces, yo ya, como puedo decir, tengo muchos como amigos. ¿Tú quieres una foto conmigo? Perfecto. Hay muchos padres que me dicen, hazte una foto, hazte una foto. Pero a mí se hacen fotos padres, incluso. Pero, claro, hablemos, hablemos que somos adultos, tío. Entonces, yo he pasado horas sin escuchar bandas, yendo a escuchar bandas, solo hablando con gente y conociendo a gente. Las tertulias son para eso. Entonces, el tema es... Lo bonito de esto, ¿no? Lo que sacas de esto, yo siempre lo digo, y Jesús también, lo bonito de esto es la gente que estamos conociendo. Porque hay gente mala, sí, pero también hay muchísima gente buena. Y yo siempre lo digo, o sea, es que tengo muchísima gente buena que he conocido en este tiempo y me alegró muchísimo, muchísimo, de haber conocido a tanta gente. Yo te digo, yo estoy muy desengañado con las redes sociales, estoy muy desengañado con las bandas, ya lo dije en el directo, estoy que prácticamente voy a dejar de hacer directos con bandas y voy a dedicarme a lo que a mí me gusta, hablar con amigos. No te digo que alguna banda no venga, no te digo que alguna banda no venga, pero sí que es verdad que voy a dejar de, por ejemplo, por ejemplo, el otro día que volvimos después, que el otro día lo estuve contando que tú me dijiste, me gusta este tipo de directos, lo de los tier list, ¿vale? Y la verdad, me divierte. Claro, el otro día estaba, estaba preparando el tier list este y estaba dentro de la página del tier list y estaba mirando cuántos habíamos hecho en pandemia. Y después, hasta que ya paré, dije, ahora quiero solo centrarme porque lleva mucho curro, lleva mucho curro, ¿vale? Y tenía hechos y emitidos en directo 89 tier list, 89 tier list donde se habla de, hemos hecho selección de pasos, selección de palios, selección de agrupaciones, selección de marchas, selección de todo, hay de todo, 89, provincia por provincia, se hacía todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me he aprendido de hacer los tier list estos? ¿Qué es lo que me ha pasado con este tier list? Eso es una mierda lo que estás haciendo. Es que es verdad que es una mierda. Es una mierda. Pero al mismo tiempo que contentas a los 20 que están ahí, a los 20 que no han salido los tienes en contra. Por eso no quiero hacer esas cosas. ¿Vale? Porque mi opinión es una mierda y hay mucha gente que le da mucha importancia a mi opinión. Demasiada importancia. Y la importancia de mi opinión es el valor que tú le quieras dar. Entonces, yo no he hablado nunca más de una banda. Pero si yo hablo, doy mi opinión. Pero la gente mal interpreta también. No, 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 no. No mal interpreta. Es que el problema es la pregunta. Cuando dicen, Chimo, ¿qué opinas de mi banda? Haz la pregunta bien. No me preguntes qué opino de tu banda. Es, Chimo, ¿me puedes decir algo bonito de mi banda? Porque como te diga lo que opino de tu banda, me vas primero a dejar de seguir, a dejar de escuchar y empezarás a funarme, a decirme que soy... ¿Por qué me pasa? Porque, por ejemplo, eh... Tú me hablas de tu banda de no sé qué pueblo es. Y yo lo siento, pero esa banda no suena bien. Escucha esta banda. El otro día tuve una charla con un chavalín de una bandita que me dice, es que ahora ya somos 70. ¿Tú crees que alguna vez estaremos para tocar en Sevilla? Digo, ¿tú te has visto? ¿Has visto tu banda? ¿Has visto dónde eres? ¿Tú te crees que desde dónde vas vas a tocar en Sevilla? Entonces, que la gente en este mundo cofrade de verdad no se da cuenta de las cosas. Que Triana, por ejemplo, no está en Sevilla porque es de Sevilla. Triana está en Sevilla por la calidad que tiene. Porque si Triana tuviese calidad, Triana hubiese desaparecido, se hubieran puesto otra. Antes de Triana estaba el maestro Patón y antes del maestro Patón había otra y así todas. Hasta que llega un momento en que se hace un trabajo, se hace perfecto y ya está. Y se queda ahí trabajando. Pero que si Triana pega un batacazo y se queda con 40 músicos, Triana se va. Y meten detrás del paso, meten a quien sea. Entonces, yo, esto en este mundo mío me está gustando. Porque la opinión se le va a dar. Las preguntas que me han hecho de qué opinas de la banda. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Todavía puedo contestar, no tengo ningún problema. Sí, sí. Pero que me refiero que está mal puesta. ¿Cómo? No, lo que me refiero que esa pregunta, no te están preguntando por mi opinión porque no les interesa mi opinión. Lo que quieren que diga algo bueno y que la gente escuche lo bueno de la banda. Si yo en directo delante de la gente que sea, digo que tu banda es mala, ah, vale, pues de acuerdo, no pasa nada. No, 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 te vas a molestar un montón. Pero la pregunta es, ¿quién soy yo para decirte que tu banda es mala? Entonces, no te la voy a contestar. Prefiero guardarme la opinión. ¿Por qué? 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 Entonces, tú lo que quieres es que te diga algo bonito y delante de la gente. Es cuando te preguntan la opinión. Pero es que es eso a mí. Por eso me da mucha rabia. Por eso la mitad de veces. Pero tú te crees que mucha gente que entra y te pregunta ¿qué te parece mi Semana Santa? Y tú dices, muy bonita, vale, gracias a Dios. Pum, uno menos viendo el directo. Porque además contesta lo mismo. Tengo mi clip grabado, grabo este trocito, lo paso por WhatsApp a todos los sitios y ya está. De bueno y de malo. Ya está. Si es que el tema es ese. Por eso yo muchas veces veo por TikTok. Es que de verdad veo los directos de TikTok y los encuentro de... Es que no quiero dar la opinión pero veo ahí doy la opinión. ¿De qué? ¿Eres opinólogo cofrade, tío? ¿Eres opinólogo cofrade? Es que... A lo mejor un chaval... No, es que yo he tocado en una banda de Sevilla y toco la trompeta, toco el bombardillo y puedo dar mi... Tengo ocho años de conservatorio y no me atrevo a dar mi opinión de cosas, tío. Que si te doy mi opinión te voy a hundir. Es que te voy a hundir. Si te doy mi opinión como músico te voy a hundir y hundiría hasta Triana. Hasta Triana o Cigarreras o... Pero no, es que hay que tener un respeto. Hola, Eva. Como tengo diez años de corneta pues puedo opinar. Bueno. Cero de oído, ¿no? Bueno, mira, te pregunto alguna más de aquí que se nos hace ya un poco tarde, ¿no? Son las once y media y tengo que hacer el concurso este y tal. Alguna pregunta así interesante que yo vea por aquí. ¿Cuándo vas a Turquía para ponerte la melena? No puedo, tío. Lo he intentado. Te lo prometo. Te lo prometo que lo he intentado. Sí. Sí. Pero como se me cayó el pelo de la quimioterapia pues el de esto me dijo que no podía. No podía. Tengo los frúnculos o no sé cómo se llaman. Están quemados. Entonces, no puedo ponerme pelo. Me encantaría. Me encantaría. ¿Te encantaría ponerte pelo? Yo, ¿por qué? Si todavía he tenido pelo. ¿Todavía he tenido pelo? Yo no tengo ahora la culpa de ponerme malo y que una mierda de medicina me deje sin pelo. Entonces, ya, ya. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto es así. Yo tengo pelo. Si yo no me lo rapo me sale, pero me sale aquí un trozo, aquí menos, aquí más, aquí de esto y donde más tengo es aquí porque es donde menos se quema. Ojalá, te lo prometo, yo sí que iría a Turquía. Yo sí que iría. Pero de cabeza. Si no Turquía, habrá aquí en Beridorm y turcos que lo hacen en Beridorm. Pero lo he intentado. No se puede. No se puede. Jesús dice que a él le gustan más calvitos. Claro, no. Tienes su comodidad. Yo no, mira, yo por ejemplo no, yo me levanto todos los días y no tengo que hacerme el pelo y hago así y ya está. Ya ves. Eso es súper cómodo, Chimo. Claro. ¿Qué más cositas hay por aquí? ¿Para cuándo un sorteo de unas Danigan de campana? ¿Para cuándo un sorteo? No, a ver, estamos trabajando con Danigan para hacer un modelo que salga una serie de campanas. de lo que pasa que hemos decidido que se pase Semana Santa y todo esto y después ya ir y sentarnos bien allí en la fábrica y todo esto y ver un modelo que no sea tan atrevido como el otro porque el otro fue el otro fue una fumada gorda de se roba la pinza y ya está para hacer la subnormalada y al final pues la gente quiere un modelo de esto así y queremos pues no sé cuándo saldrá pero vamos a sentarnos y hacer unos zapatos. A mí la verdad es que me hace ilusión tener unos zapatos. ¿A ti no tengo la idea de tener unos zapatos tuyos? Sí, claro. Está churísimo. A mí hay gente que incluso me hace la coña como diciendo ¿Tú tienes unos zapatos tuyos? ¿Tú quieres? Yo a veces lo pienso y a veces lo pienso y digo hostia. Es una tontería no son unas zapatillas hacen más ilusión pero me han hecho un incensario que lo he puesto en sorteo como especial para mí o sea han hecho ese incensario para mí de Marian Cufral y yo me he quedado un poco en serio. Pues churísimo ¿No? Churísimo Por eso te digo que tú ahora a ver el incensario va a ser un poco más difícil verlo porque la gente lo va a tener en su casa ¿No? Ya, ya, claro. Pero tú imagínate que yo ahora me voy a una magna y me veo a dos chavales con unos zapatos míos Sí, sí, sí. Con mi nombre que se lo ha comprado que dices hostia que después a lo mejor los chavales también tienen tu incensario pero es más difícil de ver porque lo tienen en su casa. Sí, ya, claro. Pero que te digo que a mí me ha hecho ilusión eso y me imagino la ilusión que te ha tenido que hacer a ti lo del tema de la zapatilla. Claro, no, que te digan oye, te vamos a personalizar los zapatos exclusivos para ti y ahora encima vamos a sacar una línea de zapatos tuya. Hostia, tú que has conseguido digo, pero o sea no he conseguido nada pero tengo unos zapatos ¿Tú qué tienes? Sí. Es que al final es que cuando vienen así un poco en ese plano de esto digo, si a mí me da igual pero ¿y tú qué tienes? La pregunta es esa tú tocas muy bien la corneta y me alegro ya está ¿Yo qué hago? Nada y me han hecho unos zapatos hostia tío pues algo hará la cosa Por algo será por algo será Claro, claro Y luego ya nada quedan dos preguntas que es que puedes o sea te la leo textualmente ¿Vale? ¿Le puedes preguntar por Angustias de Alcalá? ¿De Angustias de Alcalá? Es decir la bueno es que creo que cuatro pero bueno sí a mí Angustias yo siempre lo he dicho y yo no me escondo ni un poquito yo los conocí en pandemia no he tenido la suerte de escucharlos en directo aún pero a mí sinceramente las composiciones por ejemplo este año he estrenado una la segunda sí que me ha gustado más la primera de Torresimón y se lo dije a ellos que no me les to pero yo es una una formación que es prácticamente fetiche para mí me gusta la fuerza que tiene la potencia que tiene gracias a las marchas que he escuchado por a mí el beso a la vida es una marcha que me encanta que me encanta y gracias a eso pues he conocido al director pero estamos con lo mismo que con el Cristo de la salud y lo dije estoy in love con ese pueblo yo en Alcalá Real lo encuentro una gente musicalmente increíble personas muy buena gente todo entonces estén en la banda que estén yo que podía hablar con los dos aún me está costando entender porque están peleados entonces sé que alguno de los dos me está escondiendo algo pero hostia es que hablo con unos y me hablan bien y hablo con otros y me hablan bien entonces digo algo falla pero bueno algo hay escondido sí pero yo estoy muy contento de considerarme amigo de los dos la última pregunta es ¿qué aporta agrupación musical Lágrimas en tu experiencia y afición musical Cofrado? ostras que aportar aporta poco pero gustar me gusta mucho es decir aportar a mí Lágrimas la he visto dos veces creo que son ¿vale? y gustarme me encanta para mí es una para mí es una agrupación que está a un nivel subiendo como la espuma pero como las fiestas de las pumas te llevo yo cuando tenía 18 años y te subía y te han hecho un anuncio o algo ¿no? un anuncio en San Fernando bueno en San Fernando han hecho un mil de cosas yo sé que han hecho un han sacado ahora un tema con los rebujitos y cosas así y también algo de esto a ver pero pero sí que es verdad que a ver aportarme como aportarme no me aporta nada ni ella ni ninguna banda sinceramente ya ya porque yo siempre he dicho que no soy de y ya que no se ve que le aposta tú a las bandas no sé a mí a mí las bandas lo que me dan son momentos y por eso lo que digo yo siempre cuando me preguntan ¿cuál es tu banda favorita? digo no yo te puedo decir mi momento favorito te puedo decir mi momento y normalmente casi todos el 99% quitando de uno que he vivido en las magnas ¿vale? se quedan en Sevilla ¿tengo que vivir más? pues podría ser que tendría que vivir más pero de momento me tiran de más ¿en qué magna? no la de Málaga en la magna de Málaga que pude participar pues entonces se queda ese momento para mí que pude participar activamente ¿vale? después he estado en la magna de Granada ¿vale? pero he estado como espectador es decir he estado en la magna de Almería he estado como espectador he estado en la magna de Cádiz he estado como espectador que me saco un momentazos sí pero es una vez es decir la magna de Granada no sé cuándo se volverá a repetir pero no va a ser igual en cambio yo a Sevilla voy todos los años todos los años es igual y todos los años es diferente entonces te creas momentos yo voy todos los años a ver al señor de la salud todos los años todos los años es lo mismo todo lo mismo y todos los años es diferente entonces pues es lo que digo pero yo a lo mejor dentro de 5 años o 6 años o por ejemplo he ido a la magna de Almería después fui a la magna de Granada he ido a la magna de Cádiz y antes fui a la de Málaga y son 4 magnas diferentes con tus bueno me acuerdo de esto pero no me crean un momento de decir pues digo que en cambio en cambio en esto ¿cómo se dice? en cambio en la en la en eventos pues tengo a Riate Cofrade de que ahí tengo muy buenos recuerdos de ir ahí a Riate y repito siempre que puedo tengo he ido las 3 veces ya en Sones Redentores también fui desde el primer año que contaron conmigo me invitaron todo esto y este año no pude ir muy de mi pesar pero porque tú me quieras o de la salud pero ¿por qué voy? porque son mejores porque no porque he creado como un vínculo he creado como un momento y y por eso voy por eso voy Peto Chimo mira también te dicen por aquí bueno yo creo que ya ha respondido a eso ¿no? porque ha dicho que ninguna banda le aporta nada ah lo de Rosario de Cádiz ¿qué preguntan aquí? a mí Rosario de Cádiz estamos con lo mismo yo en Rosario de Cádiz lo que sí que puedo decir de Rosario de Cádiz es que yo tengo amigos dentro de Rosario de Cádiz pero ¿sabes esos amigos como dije en la presentación? que no los conozco que no los he visto pero que hablo prácticamente todos los días por WhatsApp yo en Rosario de Cádiz puedo decir que tengo amigos pero es que no son músicos de Rosario de Cádiz son gente gente que no he conocido por el canal o sea pero sí sí pero luego crea amistad con la gente gracias Antonio verdad que hay una magna en Jaén el bueno espérate han anunciado han anunciado uno vamos a ver que sale yo mientras de momento de momento con lo que han anunciado no voy a ir ya vamos a ver si salen más el abuelo el abuelo si salen más y empiezan a salir pasos de misterio y crucificados y bandas importantes que yo yo creo que sí yo creo que va a ser una magna grande correcto no pero bueno de momento decían que si iba a haber mucho palio mucho de esto y yo moverme 800 kilómetros para ver palios no voy a ir no voy a ir entonces a mí o me metes bandas que es por lo que me muevo yo y esta es que no me muevo por nada más al que le guste y al que no le guste que se vaya a ver la magna y que la disfruten muchísimo hicieron una magna mariana no sé dónde por por y no fui no fui porque no y chulísima espectacular y en sevilla en sevilla hacen una en diciembre ¿no? es en diciembre hacen una mariana en diciembre tú vas a ir ¿no? sí pues pásatelo bien seguro que me lo pasaré bien yo no voy te lo prometo yo no voy no porque no tengan la encuesta no porque tengan uno me atrae cero cada uno no no es que me atrae cero me atrae a mí me atrae cero que va a ser un espectáculo sí que va a haber muchísima gente también pero a mí me atrae cero entonces no me voy a hacer una paliza de viaje ahora si yo en lugar de vivir en Valencia viviese en un pueblo al lado de Sevilla pues al igual me asomo al igual me asomo no te digo que no pero meterme 800 kilómetros para ver algo que no me gusta pues vamos lo voy a meter es una paliza es normal es una paliza pues no sé Chimo algo más que podamos contar si me tiras nos metemos aquí hasta las 5 de la mañana entonces a mí me tienes que cortar a mí me tienes que cortar a mí me debes un directo como Dios manda a mí me debes un directo sí, totalmente es que no sé o sea lo he querido hacer tan, tan bien que ha salido súper mal pero eso pasa no pasa nada no pasa nada escúchame te doy no un consejo ni nada sino una recomendación para próximos directos tú que tienes contacto conmigo y me conoces no me hagas una entrevista tírame de la lengua haz lo que quieras habla conmigo no me hagas una entrevista lo vas a disfrutar más tienes cosas tienes muchas cosas te puedo contar muchas cosas y siempre nos vamos a es decir mira por ejemplo yo anoche tuve al director de encarnación ¿vale? la encarnación hola Calino hola Antolín y me dijo eso me dijo eso me lo dijo también Paco Moraza me lo ha dicho mucha gente así mira la hora pasa volando no te das ni cuenta ¿pero por qué? porque no me preguntas cosas el tema es ese tú ahora por ejemplo has hecho preguntas muy respetables de toda la gente que te ha de esto pero yo mía no he hecho ninguna o sea es de la peña que es que el tema es ese escúchame si tú traes aquí una persona a las 12 de la noche a preguntarle cosas esa gente al final no sé cuántas quedan ya y me voy en cambio si tú creas aquí una tertulia hablando entre tú y yo aunque me preguntes aunque me preguntes ¿cuál es mi serie favorita? y a partir de ahí empiezas porque eso la gente se va a sentir más vinculada más de esto entonces siempre hay preguntas que hacer porque a lo mejor pues por lo que sea porque es por un concierto o algo pero pero si te vas a poner a hacer entrevistas no, no hay entrevistas como tal lo de la entrevista fue que una vez creo que me contaste como que todo el mundo quiere que tú le hagas entrevistas pero a ti nadie te ha dicho nunca de hacerte una entrevista no, sí pero eso es lo que estábamos hablando está claro pero escúchame a ver yo he estado quitando fuera de esto pero a mí me han entrevistado en la televisión estaba en Telegranada estaba en Sevilla en eso pero me refiero a que en eso me refería a que a que tú estás para todo el mundo pero muy pocas personas están para ti sí pero que lo que quería decirte te lo digo tiene toda la confianza del mundo no porque yo no me lo haya pasado bien yo me lo paso bien siempre eso te lo por seguro eso no te cae bien sino si salen otras cosas así o si quieres hacer charlas cuanto menos tengas así a la persona que es lo que yo he aprendido en estos cuatro años cuanto menos tengas a la persona esperando a ver quién me va a preguntar ahora a esperar y note que fluye más entonces yo a ti te conozco igual que a Jesús te conozco y sé que tenéis una cara dura muy buena y eso mola mucho yo no tengo tanta cara dura a ver tú lo que no te atreves pero enseguida sale Jesús por detrás y te va soltando y tú y tú le afirmas entonces más o menos es lo mismo entonces cuesta soltarse delante de la cámara porque cuesta pero es más familiar entonces yo te puedo contar cuando hagamos un directo en condiciones que dices ahora se va bien te puedo contar un montón de anécdotas tú de anécdotas de internet que han pasado en internet es que tú me conoces desde hace muy poco pero yo yo por ejemplo te lo digo de verdad para que veas la de locuras que hemos hecho en el canal hasta aquel punto hemos llegado yo he estado haciendo en directo yo he estado en directo como estamos ahora por ejemplo yo haciendo gimnasia y sudando como un cerdo y la gente pagando para que subiese la velocidad de la cinta yo pues la gente hacía auténticas subnormales conmigo yo me emborrachaba en directo con los zumitos que los zumitos iba por ahí y todo esto mientras que Dani de Baza tocaba un solo yo bebía y a ver quién aguantaba más él bebiendo o yo es decir él tocando y yo bebiendo a ver quién alargaba más la nota hay un mogollón que nos reiríamos un rato por eso que está claro que lo de las preguntas está porque al final tienes que interactuar con la gente pero si quieres hacer charlas chulas quieres hacer cosas chulas tírate por la parte humana de la persona a no ser que tengas alguien aquí súper interesante decir hostia que tengo que preguntarle por la nueva marcha tengo que preguntarle por lo que sea si te metes al invitado en el bolsillo pronto lo va a disfrutar más y la gente va a querer venir que es lo que hacen en mi canal es decir yo no he hecho ciento no sé cuántas entrevistas o charlas o como quieras llamar porque ni sea peor yo no he estudiado periodismo y tú lo sabes yo no he estudiado periodismo yo sí que tengo una jeta que no veas una jeta que no veas sí ya me traigo al al invitado a casa dice Rocío está la cosa regular el lunes pues bueno el martes se arregla Rocío y si no pues no vamos para nada yo quedo contigo y con María y no vamos para nada mira Santi dice que acaba de tener una idea para la música hecha oración del año que viene quiero ver que lo presente María ya está no 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 puedo morir ya yo tengo una anécdota de jovencilla yo trabajé como comercial de abón de los cosméticos de abón y en un año llegué a ser la tercera de España vale la tercera con el grupo más grande nos ganamos un viaje tal fuimos al viaje y me dijeron que me iban a hacer tres preguntas en el escenario o sea preparadas las preguntas con las respuestas entonces claro yo siempre he sido muy cortada siempre me ha dado mucha vergüenza todo y sube la primera de España vale y claro ella pues con una soltura increíble que claro habló de más habló tanto de más que dijo lo que eran mis respuestas entonces yo me puse tan nerviosa que cuando subí al escenario se me nubló la vista yo no veía a nadie veía todo blanco o sea yo no valdría para pero absolutamente es complicado porque yo por ejemplo te lo digo de verdad que yo es la única vez que lo he hecho la primera y la única y cuando subí allí y vi a toda esa gente digo hostia tela eh tela entonces de verdad yo bueno muchísimo yo veo mucha gente que ha hecho se ha invitado a hacer y lo lee en todo esto y dices ¿para qué te ofreces? si se te ve que no lo estás no lo estás disfrutando no lo estás haciendo a gusto y la gente al final estás nervioso leyendo un documento que no entonces no sé pero bueno yo a ver yo te lo he dicho antes en la salud repetiría ahí no tengo problema en otros sitios tengo que pensarlo y sobre todo si me dicen tienes que hacer esto lo principal es porque a mí por ejemplo ni Santi ni Matías me dijeron tienes que ir por aquí yo os dije a Santi a Matías perdona le dije a Matías Matías eh voy a ser yo mismo me dicen a lo que te la gana que bueno ahí ya me has ganado ahí ya me has ganado porque si no no sé cómo voy a hacerlo sí que es verdad que que tenía ideas pero tú lo viste documentos cero cuatro papeles donde estaba escribido explicas cuatro cosas y ya está los títulos y cosas ¿sabes? un momento Chimo porfa a ver lo voy a decir por aquí vale me está hablando Alberto que es de la salud por el tema del concurso ¿no? del disco que fue Alberto quien me lo dio para sortearlo bueno para hacer un concurso y tal y me está diciendo que como hay poquita gente y tal lo hacemos otro día lo hacemos otro día claro 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 así que Santi tú eres el jefe tú mandas tío no 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 lo hacemos otro día hoy no es día para hacer el concurso hoy no es día hoy no es día pues ya lo tenemos que hacer entonces después de Semana Santa después de Semana Santa después de Semana Santa escúchame hacer un concurso con 30 personas estirar un CD ese CD va demasiado me sale mal por los 30 que hay aquí pero esto no se hace no se no se no no se hace así entonces hoy no es día de hacer un concurso ya está ya no hoy no es lo que deberían hacer los 30 que están en el directo como no hay concurso que se lo compren y que apoyen a la banda ya está ya que somos poquitos ya que somos poquitos ¿no? claro así es es verdad que el otro día sorteé el de filiana y sí que había ciento y pico personas cuando hicimos el tema del sorteo claro es Lucía pues mira es que se me ha caído ¿sabes? voy a la madrugada sí Rocío yo voy a estar en Sevilla desde el miércoles hasta el sábado ¿vale? desde el miércoles aniversario ¿vale? en la salud de Alcalá Antonio dice que dice yo no he entrado por eso sino por veros gracias Antonio claro otro día otro día haces un buen directo de todo esto ya está pues después de Semana Santa porque ya en Semana Santa no estoy básicamente no se hace se hace todo pues Rocío nos vemos por allí seguro que nos vemos por allí bueno digo que no me entera lo que dice Rocío no que que va a Sevilla pues nos vemos por allí seguro seguro que nos vemos dice que regale la pulsera hoy Alberto que hoy no se regala nada mira hoy sabes que hoy voy a regalar yo algo va hoy regalo yo algo hoy la salud no regala nada hoy lo regalo yo algo Alberto y a ti no te va a tocar a ti no te va a tocar por pesado a ti no te va a tocar por pesado hoy regalo yo algo mira hoy voy a regalar y no es coña a los 39 que hay aquí lo que no hay tallas a que le toque le toque hoy regalo una camiseta mía mira una de estas ¿vale? ¿se ve? esto es una de las explicado a mí adiós Jesús Jesús he dicho una camiseta no una bata manta de estas así que no te cape déjame no tengo tallas tan grandes tío no tengo tallas tan grandes pero que que si alguien quiere un sorteo yo sorteo una camiseta la salud ya será un sorteo para 200 personas mira aquí que yo leo que si viene sudada la camiseta la puedo sudar si quieres la puedo sudar sí me puedo están mías a ver es que me están preguntando muchas cosas me agobiáis o no me preguntáis nada o me agobiáis Alberto vale Félix dice que cómo puede conseguir el disco ¿no? imagino pues eso Félix por Instagram si quieres le puede hablar Alberto bueno Alberto es Riberilla vale o a la banda claro en Granada el viernes sábado y domingo Antonio yo estoy domingo o sea yo me voy sábado nos vamos a Málaga domingo nos quedamos en Granada teníamos pensado volver a Málaga el lunes pero finalmente nos vamos a quedar en Granada y el martes ya nos vamos para Sevilla a la gente de Sevilla no a la gente de Valencia yo en Sevilla no quedo con nadie el que me dé en la calle viene el que no Jesús yo te lo digo de verdad si nos vemos genial si nos vemos genial genial ¿no? que no quiero cruzarme contigo nosotros somos muy independientes para eso sí, sí, sí a mí es que de verdad que yo tengo las cosas muy marcadas en Sevilla si nos vemos genial y si no nos vemos hay mucha gente te espero en tal sitio no, espérame sabes contar no contes conmigo no voy a aparecer yo sé que contigo no puedo contar si he subido he estado a a 5 minutos de tu casa y no he podido verte es verdad pero porque estaba malo está malo si quiere el que quiere puede estaba con fiebre a ver venido tú a ver si cogías tú el puto COVID y te cagaba que pasa la noche vieja que pasé yo que mientras que todo el mundo estaba con la suba yo estaba cagando ya un chuputa madre Sonia discúlpame pero hoy no me voy a pasar más que tiempo bueno mira lo pongo yo así un poquillo Solín que no habléis más del agua soy muy gansinos con el agua mira el Santi el Santi escúchame ahora voy a soltar rayos Santi estáis regalando CDs y yo tengo todas las angustias no tengo ninguno de la salud no es por nada Santi lo digo más que nada porque vale que yo he presentado pero no tengo ningún CD de la salud ninguno así que yo tampoco a mí me han dado uno para regalarlo como va por ahí regalando CDs todo esto vea Santi regala tú regala pero yo no tengo ninguno ninguno Alberto dice que le dé su teléfono a Feli y que vale ahora te lo paso pásaselo si tú tienes mi móvil yo tengo el suyo no hemos cambiado los móviles Santi dice joder chimo como dicen ahora los chavales de hoy en día hay que echar factos que ahora en esto en TikTok sale mucho eso factos de la semana santa y te sueltan una parida de estas que dices ah tu puta madre el niño este pues hay que soltar factos Santi dice aquí que te lo dieron en esencia ah vale lo pasas aquí a saber dónde está puede ser puede ser Santi puede ser en esencia lleva mucho tintito en esencia lleva mucho tinto encima entonces pues no me acuerdo la mitad de esencia se me olvidaron la mitad de las cosas que pasaron en esencia se me olvidaron se te olvidaron ¿no? que dicen por aquí Jesús tú te vas a regalar tú te regalas hoy un casco de la moto con el logo de Mario en Cofrave el casco de la moto vaya con el logo de Mario regálamelo a mí regálamelo a mí hostia yo no quiero no tengo moto pero si tengo casco por lo mejor me compro la moto yo qué sé por la moto se empieza bueno Jesús tuvo primero el casco y luego la moto por eso yo no tengo ningún problema literal tal podría ser así pues eso ya te la tienes que comprar luego Feli bueno no sé ay mira ha entrado Matías por aquí hola Matías uy uy Matías está diciendo que te llevaste una bolsa llena de cosas ya estamos ya estamos que no me acuerdo que que no me acuerdo qué es que te diga que a ver yo ahora no tengo ese tan montado por ejemplo mira si te digo dónde estoy os reís entonces no lo quiero decir pero si supieses dónde estoy yo ahora te lo prometo que no pero es que ni lo sabrías ni lo sabrías dónde estoy ahora pero es que no tengo ahora en estos momentos no tengo setup lo tengo todo desmontado y estoy pero mira te voy a enseñar una cosa y de paso te doy una pista déjame un momento que tengo que mira mira la de cosas que te digo es que lo tengo todo guardado con los regalos todo esto pues espera me cierro un momento un momento ha acentado ha puesto la puerta mira por aquí dicen también en el bate dice uuuh los tintos no me regalas Santi pues bicicleta uy de los comentarios estoy aquí estoy aquí estoy aquí mira eh esta es la que esta es la que voy a regalar que la regalamos no tengo ningún problema esta es la que está nueva ahora si queréis la mía sudada yo la regalo la talla así que tallas XL atentos chicos esa me vale esa me vale esa para mi que te va a valer tu XL ya mentiroso en un momento pero mira la de la chula es esta la chula es esta lo que pasa es que no no tengo más esta es la chula esta es la chula con el trajecito de Virgen de los Reyes esta me la hicieron también esta me la hicieron también con el cachondeo del pachorro del pachorro del pachorro me hicieron esta del capirote con lo del cachorro aquí detrás porque como se lió tanto se lió tanto con lo de presentación la de Dani de Baza que me regaló Matías que va a jugar con su zapatilla la camiseta correcto correcto y Sonia también quiere esa esa es la mía que salga del armario que ha pasado no joda es verdad que está en un armario dentro del armario estoy tal cual tal cual estoy dentro del armario porque no tengo no tengo otro sitio entonces estoy dentro del armario pues ya saldré ya saldré ya saldré estoy preparando un setup el calero el que te ha pillado tío no estoy en el armario estoy totalmente en el armario adiós mira a ver me saco aquí unos cazoncillos tengo todo aquí saco aquí voy abriendo cajones y me sale todo es lo que tiene estar aquí no es una metáfora está dentro del armario literal no estoy dentro del armario te lo prometo lo que pasa es que la magia de internet te deja hacer mil cosas pero a día de hoy he tenido que desmontar todo el setup y estoy dentro del armario tal cual dentro del armario estoy dentro del armario estoy tengo montada toda la gente no se lo cree la peña y no se lo cree dice es cachondeo o es literal bueno gente pues hasta aquí lo que ha sido la charla con Marian la tuve ahora en tiempo he visto que preguntan sobre el cartel de Sevilla y todo esto nada espero que os haya gustado el domingo que viene tenemos la próxima voy a intentar hacer algún directo desde Dubai también pero aquí el internet está muy limitado está muy limitado no deja hacer cosas pero de verdad os digo gracias y tendréis subiendo contenido al programa pero está complicado y deciros que a finales de octubre habrá una cosita en la televisión que ya lo veréis y a finales de noviembre una cosita presencial cerca de Jerez de la Frontera ¿vale? así que ya ya iré dando información un besaco gordo espero que os haya gustado y nada nos vemos el domingo que viene un besaco gordo y nada nos vemos el domingo